Hotel City anunció la posibilidad de deslistarse de la bolsa mexicana de valores. La empresa dijo que analiza diversas alternativas para reforzar su estructura financiera, entre las que se encuentra dejar de cotizar en el mercado mexicano. La firma hotelera informó que otra de las acciones que evalúa es la venta de sus activos y el aumento de capital debido a que durante la pandemia del COVID-19 su deuda incrementó hasta 25%.